¡Suscríbete al canal! Tres vidas, tres vidas, por lo menos algo es algo, no perdimos ninguna Vale, recordemos el equipo, aquí está el equipo Samuel, Ángel, Santo, Néstor, Gawamo y Mabri, madre mía Néstor con ese último crítico a la Kazan, creo que fue genial Vale, había una chica aquí que nos decía que cuando tuviéramos la medalla hablamos con ella Pero antes, esperaros, antes de que se me olvide Porque me dieron psíquico Y claro está, psíquico, psíquico es muy interesante Ahí está, psíquico, se lo vamos a dar a Mabri Ahí está Mabri Y le quitamos, no sé qué quitarle, la verdad Vale, psico rayo Vamos a quitarle el látigo Vamos a quitarle el látigo Vale, perfecto Vamos, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Vale Perfecto, ahí está que tenga psíquico Y vamos a continuar Vamos a ir a por esa chica Y tengo que ir a comprar el objeto curativo que también no lo he comprado Eh, no sé en qué casa estaba A ver, en qué casa, esta no es Esta no es, había una ancianita y estaba arriba la chica A ver, esta Esta es, esta es No sé si me lucha, yo creo que sí, ¿no? Mientras estaba de viaje fui a Villacruz a por la medalla de gimnasio ¿Puedes creer que ni con mis mejores Pokémon psíquicos lo conseguí? Así que decidí volver a casa para entrenar Pero ya no necesito esto ¿Puedes quedártelo? Vale, corte Genial, porque cuando entramos en la ciudad había En la derecha unos motoristas que no dejaban pasar Y en la izquierda unos árboles para cortar Así que tenemos que continuar por ahí Espero que le deis un buen uso a Sameo Vale, vale, lo malo es que Corte se lo voy a tener que enseñar a un Pokémon Néstor tiene destello Si pudiera quitarle destello Eh... ¿Qué pasaba? Destello, es que claro, no sé dónde está el olvido de movimiento Le quito destello y le doy corte Y me vendría genial Pero bueno, vamos a ver Ah, no hay Yo creí que iba a haber hiperpociones ya Bueno, venga, está Me llevo la superpoción Vale, genial Vale, vale Y a ver, han puesto de meter nuevas Vamos a ver Comprar Granizo protección Vale, no, están las mismas Vale, vamos a hacer una cosa Eh... Vamos a dejar un Pokémon en el PC Y voy a volver a sacar al huevo A ver si consigo que ese maldito huevo se abra de una vez Porque ojo, la que está tardando para mí es el huevo, eh Madre mía, la que está echando Vale, por aquí nada Por aquí Y... Y... Vale, a ver Vale, vamos a ver una cosa Eh... Voy a quitarle... Vale, vamos a dejar a Samuel Así que lo que voy a hacer es quitarle el objeto Vale, sé que lo dejo mucho en el PC Pero quiero abrir el huevo Y eso sí, luego en los gimnasios sale Samuel Porque ha salido en los tres gimnasios Vale... Bien A ver... Mover Pokémon Y entonces cogemos el huevo Ahí está Y... Ahí está Vale, perfecto Quédate por ahora aquí Y... Vamos a ver Vamos a ver Porque no voy a ir con el huevo de principio Mover Eh... Vale, tengo que subir a Santos A Kawamo Y a Marvy que están en el 28 Angel y Inés Que están en el 29 Así que se van a quedar así Por ahora Venga, vamos a poner a Marvy Vamos a subir al starter Siempre suelo llevar al starter Con más niveles Y ahora como que no Bueno, vamos a salir Salimos ya de Bahía a Inés Estamos aquí Vale, puedo hacer el corte Y... No me dejas, ¿no? No puedes pasar por aquí Un hombre extraño Nos pagó un dineral Para montar, guardia Vale Eh... Voy a comprar el Arkane Tengo pasta Voy a comprarlo A ver Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, no quiero luchar con nadie No quiero luchar con nadie Vale, no tengo golpe roca Así que no puedo Vale, déjame Vale, a ver Vamos a comprar el Arkane Supuestamente Vale Vale, aquí está Puede haber cosas Vale, ahora joven Sí, sí, sí Precisamente yo entreno Esta clase de Arkane Son perfectos para viajar En su lume Y correr por la región Sin embargo No están acostumbrados A los combates Si te interesa adquirir uno Te costará Vale Me voy a quedar con 4.500 Cuidado Cuidado Recuerda que mis Arkane No están acostumbrados A los combates Pokémon Para montarte sobre Solo tienes que seleccionar Seleccionarlo desde el menú O usar Select Para asignarlo Por favor Cuida bien de Arkane Vale A ver Tengo un Arkane Tengo un Arkane A ver ¿Dónde está el Arkane? Vale, Arkane Animal de compañía Vale, puedo hacerlo Lo usamos Lo puedo usar en este momento ¿Por qué? No fastidies ¿Me falta algo? ¡Ah! Yo quería usarlo ya Quería ir montado En el Arkane No me dejan montarme En el Arkane Bueno, vale Vamos a continuar Mi gozo en un pozo Digo, voy montado En el... ¡Hostia! Con Busking Había de estos aquí No me fastidies Vale, vale, vale Lo siento a Master Pero no puedo atraparlo No puedo atraparlo Es que me pidió Un Bletchiken Que le pusiéramos Master a un Bletchiken Pero es que ya hemos Atrapado en la cueva No puedo atraparlo ¡Oh, oh, oh! Lo siento muchísimo Vale Vale, vale, vale Vale, puede que salgan más Puede que salgan más Vale, entonces Eh... Necesito corte Necesito corte Corte, 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 corte Maldita sea Si es que tengo la linterna Lo suyo sería quitar destello Bueno, a ver ¿Quién puede usarlo? Eh... No, más bien no se lo voy a enseñar A Santos tampoco ¡Buah! Solo me queda en esto Vale, mira Néstor lleva destello Y va a llevar corte Esto Va a ser fatal Va a ser fatal Vale, aquí Me dejas, a ver No, no me dejas No me dejas Vale, tiene que ser arañazo Quitamos arañazo Vamos Bien Bien Y bien Vale Bueno, venga No pasa nada A ver A ver si encuentro el olvidamovimientos Y le quitamos el destello Bueno, vamos a estar ¿Puede ser cortado? ¿Quieres usar cortes? Sí Vamos Vale Y esta me lo corto Por si acaso corto los dos ya Vale Vale, aquí no puedo, aquí no puedo Y entramos Vale ¡Uh! Ese es Pokéjota Te deseo un buen día A ver Cuidado Ah, hola Dar ¿Has vencido al líder de gimnasio de Bayaquines? Estuvo fácil, ¿verdad? Este tío que combate ha hecho No ha sido suficiente para entrenar a mis Pokémon Así que estoy retando a todos los entrenadores que hayan ganado la medalla ¿Y cómo te ha ido hasta ahora? Vi a un chico pelirrojo a algo atrevido Era bastante bueno y al final perdí Cuando me dijo su nombre me recordó a alguien que conocía y hablamos brevemente Sí, los conozco Pero no diría que es un amigo De todos modos no me contó mucho Finalmente solo se fue Ya hemos hablado suficiente ¡Tengamos un combate! Vale, cuidado Segundo combate contra Pokéjota Segundo combate contra Pokéjota A ver Vale, cuatro Vale, Hitmonlee Vale, 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 bien, bien, bien Es un Hitmonlee Nosotros tenemos a Marvy y... Cinco Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Guau! Párate, que lo he aguantado ¡Tumba rocas! Vale, lo falla ¡Genial! ¡Dios! Todos tienen vallas ¡Todo el mundo tiene vallas aquí! ¡Qué increíble! Vale ¡Psychico! ¡Vamos! ¡Venga! Y vale Hitmonlee fuera ¡Genial! Marvy Vamos Vale, bien ¡Guau! Un Zangus Un Zangus ¡Uf! Vale, voy a sacar a Santos Vamos a sacar a Santos Vale, cuidado con el Zangus Que tenía imagen Eh... Drenadoras ¡Hostia! Danza, espada Danza, espada Y tiene imagen Cuidado Vale, bien Este tío hay que dormirlo A este tío hay que dormirlo como sea Vale, vamos a ver Hay que dormirlo como sea Vale, vamos a meter un zornífero Dios, es que lo sabía Lo sabía, 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 sabía ¡Uu! Aguanté Vale, se duerme Bien Es que lo sabía Digo, va a tener la imagen Se ha hecho el Danza, espada Y la imagen otra vez Vale, a ver Eh... Vale, está dormido Vamos con el Giga Drenado Hostia, un cura total ¡Uf! Vale, vale, vale He utilizado un cura total Cuidado ¡Vale! Es más rápido que yo Y tiene vaya Y tiene imagen Es que esto es una pasada, eh Vale, este Pokémon ahora mismo Es una pasada con esa imagen Vale, creo que Santos puede aguantarlo Eh... Giga Drenado ¡Oh! Lo retira Genial Genial, genial ¡Uf! Un Dragonite Vale, 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 vale Vale, vale Cuidado con el Dragonite Vale, no es muy efectivo Bien Eh... Vamos a obtener el Zornífero Vamos Funciona Genial No creo que tenga otro cura total No creo que tenga otro cura total Vale, vale, vale Vale, vale Vale, entonces es Dragon Giga Drenado No le va a hacer mucho Tiene muda Bomba Lodo Tiene muda Por eso se le ha quitado ya ¡Vamos! Se envenena ¡Ja, ja, ja, ja! Estás envenenado Dos fastidios Rayo Hielo Cuidado Vamos Aguanto bien ¡Me ha congelado! ¡No, no, 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 no! Vale ¡Dios se ha curado! Es que la verdad Tiene la muda Vale, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Estoy congelado No puedo ir Tiene el rayo de hielo Estorpo día Vale, voy a ir con Ángel Vamos con Ángel A ver Vale, rayo de hielo Perfecto Justo lo que quería que me hiciera ¡Vamos! Vale, entonces Vamos a meterle El rayo burbuja A ver cuánto le quito ¿Por qué narices tiene el rayo? Encima me mete un crítico Y encima me paraliza Y encima me paralizo Maldita sea Cambio de Pokémon Ehhh Uff Vamos Marvy Vamos con Marvy Dios mío Por favor A ver ¿Qué va a hacerme? Vale, rayo Marvy debería aguantar el rayo Aguanta Vamos, aguantamos bien Metemos psíquico Vamos Dragonair fuera Cuidado 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 que nos la están liando Nos la están liando Vale, un cadabra Vale, cambiamos Es hora de volver a sacar a Néstor Te cargas un alacazante Tienes que cargar un cadabra A ver A ver Y le queda a Zangus Todavía, eh Cuidado Vale, metemos Mordisco Ahí está Vamos Cadabra fuera Quitamos a cadabra Y solamente le queda ya Zangus Vale, vale, vale Zangus Ahí está Vale, no voy a cambiar Soy más rápido Con esto somos más rápido Vale Y yo creo que con un mordisco Acabo con él Hostia Que utilizo una super poción No me fastidies Uff Uff A ver Cuanto le quito con el mordisco Vale Otro mordisco Con un poco de suerte Retrocede Vamos Otra super poción Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Un crítico Un crítico Néstor Vamos Otro mordisco A ver si retrocede ahora Demolición Ah Aguanté Te aguantas Mordisco Vamos Ahí está Madre mía Si llega a tener el danza de espera Me revienta Vale, vale, vale Bocajota Ha costado Ha costado Ha costado Pero ya está Fue un buen combate Me ha servido para entrenar un poco más Has mejorado mucho Pero no te descuides Dice que el Team Rocket Está merodeando la ruta 7 Ah Se me olvidaba Ten esto Eh Neutralizador No sé qué es Hasta pronto ¿Qué narices es un neutralizador? A ver Probablemente De Un ataque Hostia Hostia Espérate No sé mucho de francés Pero creo que pone Que olvida movimientos Olvida ataques De un Pokémon Entonces esto es como El olvida movimientos Espérate A ver Eh Usar Da uso el neutralizador ¿Cuál Pokémon ¿Cuál Pokémon quieres usarlo? ¿Y si se lo doy a Néstor? Sí Es para olvidar movimientos Genial Destello fuera Quitamos destello Vale 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 Está genial Pero me la tendrían que haber dado Antes De tener que utilizar corte Maldita sea Vale Entonces Eh Saco Vale Vale Esto me va a venir genial A ver Ataques que pueda aprender Poder oculto Gigantilado Retroceso Psíquico No creo que no puede A ver Psíquico ¿Puedes aprenderlo? No ¿Un bomba lodo? No ¿Piento plata Ni de coña? No creo ¿No? ¿Piento plata? No creo que pueda aprenderlo No ¿Retroceso? No No me interesa Retroceso Gigantilado Tampoco Vale Poder oculto Sí porque esto lo pueden aprender todos Vale Vamos a poner Poder oculto Vale Néstor Vamos 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 Me encanta Puedo borrar ya la SMO Uff Uff Que bueno Que bueno Vale Entonces Vamos a ir a curar Creo que sí Yo creo que va a ser mejor ir a curar Porque Cuidado como nos han quedado los Pokémon A ver Espérate ¿Cuánto le queda el huevo? Maldita sea huevo Ábrete de una vez Datos Se está moviendo Debe faltarle poco para salir Antes solo hacía ruido O sea ya se mueve Algo es algo Vale Vamos a curarnos Por aquí Hacemos corte Vamos Vale 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 Y ahora por aquí Vale Y esto estaba Aquí Vale Venga Cúrame Vamos Rápidamente Perfecto Y nos vamos Vale Vamos a continuar Por aquí Por aquí Por aquí Y Vale Venga Vámonos Corte Perfecto Y bueno Venga Vamos a cambiar de ruta Y puedo capturar Pokémon Pokémon Nuevo Hostia Aquí también hay Teletransportadores No fastidies Vale Hay un objeto ahí Por aquí No puedo pasar O sea que tendremos que ir por aquí A ver Vale Hay un objeto ahí ¿Cómo paso por ahí? ¿Perdé? Por aquí Por aquí Ahí está Que lo he visto Hostia Otra mega piedra Cardevorita Vale Genial A ver Por aquí Por ahí No se podría ir a ningún lado Por aquí Bajo Y entonces Llegaría a la entrada Otro objeto Campana alivio Vale Para aumentar amistad Por aquí hay algo No, 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 no No puedo pasar Por ahí Genial Por aquí nada Vale Por aquí abajo Vale Primer Pokémon de la ruta Vale Parece ser que hay ilusión Aquí Vale Vamos a darle a huir Bien A ver Seguimos Por aquí nada Por aquí Ahí no hay nada Por ahí no puede pasar Vale Por ahí hay otro Pero aquí objeto Incienso raro Bueno Por aquí hay algo más Vale Hay una Pero no sé qué es eso Y por aquí Hay otro Teletransporte Vale Por aquí se sale Y por ahí hay un teletransporte ¿Dónde va esto? Entonces Esperaros A ver ¿Dónde va esto? Hmm Interesante A ver Por ahí nada 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 Y esta tía ¿Qué quiere? Gracias a mis poderes psíquicos Puedo sentir la presencia De un Pokémon legendario Pero por el momento No siento nada Vale Aquí esto es para un legendario Genial Vale Entonces por aquí Vale A ver Vale Y esto ¿Y esto dónde va? ¿Esto qué es? Vale Ruta 7 ¿Y esta? Bosque Energía Vale Entonces en el Bosque Energía Vamos a atrapar Pokémon Nos ha salido el primero Vamos Vale Segundo Pokémon Que nos aparece Dios Este no va a ver Quien la atrape Menos mal que sea Un segundo Vale Vamos a darle a huir Ni de coña Es que no se van a atrapar Ni de coña Vale A ver Vale Tercero ¿Y el que puede atrapar? Vale Vale Un legend El gen Vale Ascuas Uff Madre mía Espérate Bolsa Uff Que casi me lo cargo Vale Super Ball A ver si se atrapa Dos Tres ¡Vamos! Perfecto Bien 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 Vale El gen atrapado Genial Vale Si quiero ponerle mote Nombre que le toca Adrie Adrie Pinúsculas Vale Aquí Y Adrie Ok Vale 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 Entonces Aquí capturado Y vale Si otro Pokémon Pero ya lo puedo capturar Vale Un Besbur Vale Vamos a meterlos Entonces por aquí Cuéntame cosas Te deseo un buen día Y salimos Vale Rota 7 Crossville Y el Bosque Armonía Que es el que estaba ahí Vale Por aquí no puedo ir Por aquí tampoco Hola Tengo uno Por aquí nada Por ahí escaleras Para bajar Madre mía Esto creo que va a ser un laberinto Fijaros Otro que me da huevos Vale Todavía no he abierto este Y ya voy a tener otros huevos Maldita sea Que esto Te lo has ganado Vale Otro boleto Vale Con su boleto Para dar este Mal si a la ciudad Pero por ahora no puedo ir Vete ya Necesito encontrar otro lugar Para esconderme Vale Encontré otro huevo Genial A ver por aquí ¿Qué hay? Y hierba mental Genial Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Vale A ver Vamos a hacer una cosa Me voy a quedar Justamente aquí En el siguiente episodio Recorremos la ruta 7 A ver Que es lo que encontramos Y nos han dicho Que tengamos cuidado Que está el Team Rocket Por aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado La episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡Hasta luego!